Hay mucha gente que dice que Cuba Información es una piedra en el zapato, una piedrita en el zapato de la política de Estados Unidos, de la política de bloqueo contra Cuba, de bloqueo informativo, del trabajo desinformativo de los grandes medios de comunicación y del trabajo en apoyo a la guerra económica, política, mediática contra Cuba, de organizaciones muy ligadas al Departamento de Estado o directamente a los senadores y senadoras de ultraderecha de Miami. Hay mucha gente que dice que somos una pequeña brecha en el bloqueo mediático y también una pequeña piedra en el zapato. Y uno se da cuenta de que eso es así cuando ve la persecución judicial en este caso a la que somos sometidos por una de estas organizaciones antes citadas. Tenemos que declarar, tenemos que ir a un juicio en Madrid, que va a ser en el mes de febrero, por una querella presentada por la organización Prisoner Defenders, por su presidente, que nada más y nada menos que pide la cárcel para un servidor, seis años de cárcel, más una indemnización realmente escandalosa. Indemnización, multa, estaríamos hablando casi de 70.000 euros. No solamente para el coordinador de Cuba Información, es decir, para un periodista. Esto no es persecución de la libertad de prensa, sino también para la representación legal de la Asociación Euskadi-Cuba, esta Asociación de Amistad y ONG de Desarrollo, que tiene decenas de proyectos de cooperación en la agricultura cubana, que lleva más de 30 años de trabajo, ayudando en lo material, en lo económico, también en la sensibilización al pueblo cubano. Bueno, pues nos quieren encarcelar en nombre de la libertad. Es la paradoja más alucinante de todo este asunto, de este campo de batalla, que significa a Cuba el intento de construir soberanía en un país y no le deja la potencia, el gran poder hegemónico mundial y no le deja tampoco los que colaboran con este poder, con este gobierno, con esta estructura gigantesca de poder militar, económico, político, etc. Bueno, nos defenderemos, por supuesto, consideramos que esto es una enorme injusticia, es un despropósito, no solamente es una persecución de la libertad de expresión y de prensa, porque todo esto parte de la publicación de un artículo, de un artículo, de un trabajo periodístico, es persecución de la libertad de expresión y de prensa, sino que, bueno, pues también decimos que seguiremos con nuestro trabajo informativo de desmontar las mentiras, también de hablar de cómo se combina el trabajo de organizaciones civiles o supuestamente civiles ONGs con el Departamento de Estados Unidos y lo hacemos siempre con pruebas de la manera más objetiva posible dentro de que, por supuesto, apoyamos la lucha contra este bloqueo que es un verdadero, bueno, pues es una guerra, es una guerra. Decir también que para todo esto, dado que el interés es que desaparezcamos, nos llevan a juicio, sobre todo, ¿para qué? Para hundirnos económicamente, ¿no? Porque hay mucho dinero que pagar, hay muchas costas judiciales, dinero que hay que pagar para la defensa, bueno, al final eso no se recupera y somos un medio absolutamente modesto que vive, pues, de las donaciones de socios y socias y de algunos colectivos que nos apoyan y con eso no llega y mucho menos llega para pagar la factura judicial y ellos lo saben perfectamente. Bueno, pues, para todo esto hay una campaña de recogida de fondos, de crowdfunding a través de goteo para apoyar en este juicio donde esperamos que se imponga el juicio. Lázaro, bienvenido. Muchas gracias, un saludo como siempre a las amigas y amigos que nos ven. Bueno, estamos ante, tú mencionaste despropósito, cómo se vulnera la libertad de expresión que tanto enarbolan ellos cuando les conviene y aquí esto, bueno, es un atropello, es un atropello que no tiene, bueno, que no tiene lugar, no tiene, no hay forma de justificar algo así, pedir seis años de cárcel para un compañero periodista que lo que hace es exponer la verdad a las personas, a los que nos ven, que son muchos, en contra de efectivamente la manipulación y la guerra mediática de los grandes monopolios de prensa contra Cuba. Es decir, todos estos monopolios que solamente se transmiten, transmiten mensajes que están en sintonía con las pretensiones, con la política del imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba y también hacia la región de América Latina y el Caribe. Es decir, hablar verdades, poner verdades para determinados sectores como este caso de Prisoner Defenders es una molestia tan grande que tiene que llevar a juicio a un periodista honrado, honesto y pedir seis años de cárcel. O sea, los que hablan de libertad de expresión, de democracia y tal, pero cuando se le dice la verdad y sabe que esa verdad llega a mucha gente, se le va rompiendo, se le va quebrando la estructura mentirosa, mediática contra Cuba. Porque todo esto tiene que ver, como bien señalaba el compañero José, con quién está conectado estas plataformas, estas ONG, con quién está conectado, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Seguro. Y eso significa que solamente lo que vomitan ellos, todas las mentiras, todas las manipulaciones contra un país aguerrido, heroico, con un pueblo heroico como Cuba, pues lo que vaya en contra de esa narrativa, pues hay que tratar de silenciarlo o eliminarlo. Es lo que está pasando. El trabajo del Departamento de Estado, los informes contra Cuba que necesita el Departamento de Estado, los terciariza, los subcontrata. Realmente, los informes sobre supuestas violaciones de derechos humanos, presos políticos, etcétera, etcétera, los datos los aporta el gobierno de Estados Unidos y afines, sobre todo, todos estos senadores de la ultraderecha de Miami. Y luego hay organizaciones que recogen, que preparan con una especie de paquete jurídico y esos informes son los que luego el Departamento de Estado utiliza. Realmente los podrían haber hecho ellos perfectamente, pero prefieren que lo hagan organizaciones como esta y otras, hay muchas, como además reciben mucho dinero, la mayoría de estas reciben muchísimo dinero de la ANEP, de la USAID y también de otros gobiernos, hay que decirlo. El gobierno de la República Checa está detrás, por ejemplo, de esta organización, Prisioneros de Henders. Un gobierno de derechas, absolutamente anticubano, absolutamente pro-yanqui, que tiene su logotipo en la página web de esta organización que he citado. Bueno, pues al final el gobierno de Estados Unidos prefiere que haya estas organizaciones a las que llaman ONGs de derechos humanos, etcétera, 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 que le preparan los informes y luego estos informes son los que utiliza para pedir más sanciones contra Cuba. Bueno, nosotros hicimos un trabajo, y hay que explicar por qué toda esta situación, hicimos un trabajo en octubre de 2020, en plena pandemia, denunciando cómo los informes de esta organización citada sobre la cooperación médica cubana, en la que se acusa al gobierno cubano de esclavitud moderna, de que los médicos, bueno, no sé, se quedan con todo el dinero, que va para el régimen, un gran negocio, que la cooperación no es solidaridad, sino que es un negocio. Bueno, explicábamos, explicábamos que la intención de estos informes que luego utiliza el Departamento de Estado, porque en el pasado toda esta narrativa ya la preparó el Departamento de Estado con el gobierno de George Bush hace años, tuvo el Cuban Professional Parol, Cuban Medical Professional Parol, que fue un programa para acoger a todo aquel cooperante cubano en cualquier país. Estimular la deserción de las brigadas. Les daba el asilo político automático, iban para Estados Unidos y, por supuesto, se les abría una serie de posibilidades profesionales, económicas, que en Cuba no tenían. Bueno, todo eso, al final, ¿en qué ha ido a parar? En el trabajo de estas organizaciones, que es mejor, le viene mejor al Departamento de Estado que unas organizaciones que se presentan como ONGs, le pongan delante, encima de su mesa, lo que ellos después pueden presentar y pueden leer, ¿no? Y así dirán que no es el gobierno de Estados Unidos, sino que es la sociedad civil. Bueno, en este trabajo, en este vídeo y texto, reportaje, decíamos que esta guerra contra la cooperación médica cubana, y así lo decía yo, en el propio titular del vídeo, persigue varias cosas. Una, estábamos hablando del momento en que Donald Trump estaba en el gobierno, perseguía, desde luego, destruir la imagen de Cuba como potencia médica mundial, que lo es, y como potencia solidaria en el campo de la medicina, que lo es. Además de eso, quería provocar, vamos a decir, roces diplomáticos entre Cuba y países con los que tienen convenios de salud. Mire, mire lo que está haciendo el gobierno cubano con sus médicos en su país, en un convenio que usted ha firmado. Pero, sobre todo, e insistía yo, tiene también una parte de apoyo directo, colaboración directa con el bloqueo económico. ¿Por qué? Porque Cuba, en algunos países, vamos a decir, sumamente empobrecidos, de África, Haití, etc., asume todos los costes de la cooperación. Pero en otros, en su momento fue el caso de Brasil, pero ahora, recordemos que Cuba tiene incluso convenios con Qatar, que Qatar no es un país precisamente pobre, donde recibe una, en diferentes modalidades y con cuantías que no tienen nada que ver de un país a otro, recibe unos ingresos de compensación o unos ingresos por servicio que los destina al sistema público de salud. El sistema público de salud de Cuba, es decir, la salud pública de los millones de personas que residen en Cuba, dependen en gran medida, en un escenario de agudísimas sanciones económicas, de agudísimo bloqueo, que es una guerra económica, dependen de esos ingresos por convenios de salud en diferentes países. A eso es a lo que van, a que eso se destruya y, indudablemente, en la época de Donald Trump se consiguió destruir el convenio con Brasil, con Ecuador, etc. La consecuencia la vemos ahora, desabastecimiento de medicamentos en Cuba, graves problemas en hospitales, con retraso de operaciones, etc. Y muertes, señores. El bloqueo económico en todas sus modalidades provoca innumerables víctimas y también muertes en el país. Con todo eso, al final, yo utilizo una expresión porque, recordemos, tal como se dijo en el Tribunal Internacional contra el Bloqueo a Cuba, que se celebró de manera simbólica en Bruselas hace unos meses, el bloqueo es un crimen contra la humanidad. Hay numerosas fuentes académicas, políticas, periodísticas, que dicen que el bloqueo es una guerra, una forma de guerra no convencional. El señor Alfred de Zayas, relator independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante muchos años, dice, lo acaba de decir hace muy poco tiempo que el bloqueo a Cuba es una guerra. Y quienes lo implementan, sean del gobierno de Estados Unidos o sus organizaciones, son criminales de guerra. Lo que pasa es que no hay una corte penal internacional verdaderamente independiente que los juzgue. Bueno, por todo eso, por el apoyo al bloqueo y por lo que acabo de decir, yo utilicé la expresión criminal de guerra dirigiéndome a la persona que presenta la querella. Bueno, a partir de entonces y a pesar de que en la redacción de Cuba Información cambiamos a veces los textos, nos parece que hay expresiones indebidas o innecesarias y lo retiramos. Al de unos días fue una de estas cosas que se retiran de los vídeos. Bueno, pues criminal de guerra sobra. Esto sobra para que la gente entienda las cosas. Lo retiramos. Bueno, pues no importó. Recibimos un burofax y a partir de ahí empezó este asunto del juicio, querella criminal. Nada más y nada menos que injurias, calumnias, delito de odio. Se me imputa. Seis años de cárcel, casi 70.000 euros de indemnización. No sé, a lo mejor, a lo mejor este hombre o estas personas estarían felices de que yo viviera en la calle, ¿no? Que después de un desahucio de mi casa. Bueno, no sé si eso es lo que esperan, pero yo creo que le retrata un poco, ¿no? Retrata que una organización que dice defender los derechos humanos y la libertad en Cuba luego persigue a un periodista, ¿no? Porque no le gustan las cosas las cosas que dicen. Porque lo que más le molesta, o lo que más les molestó, no es que utilizara esa expresión retirada. Lo que más le molestó es el contenido anterior, todo el contenido, la explicación de por qué hacen las cosas y para qué las hacen. Bueno, efectivamente, aquí estamos ante una vileza, un acto de maldad, donde expresa la frustración, donde expresa la miseria intelectual y la miseria, sobre todo, personal al tratar de silenciar una verdad. Los que precisamente hablan, por eso yo siempre digo, todo esto es falso. O sea, cuando hablan de libertad de expresión, de democracia, en la boca de este tipo de gente, es la falsedad más grande que uno pueda ver, que se pueda concebir. Todo es mentira. Todo está en sintonía con las políticas criminales que lo son, que vienen del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en definitiva, de las distintas administraciones de los Estados Unidos, del imperialismo, en su afán, que no le preocupa para nada ni libertad de expresión ni democracia. O sea, no es una preocupación. Es un tema de dominio, de dominación, de hegemonismo, de geopolítica. Se trata de eso. Y estas organizaciones como Prisioner Defender, pues está en sintonía. ¿Por qué? Porque hay un cordón umbilical, pudiéramos decir, que lo conectan con esas políticas criminales de imperialismo de los Estados Unidos. Es una realidad. Y entonces, cuando se expone eso, ya empiezan a temblar, ya empieza el tembleque. Entonces, ¿por qué? Porque es como le rompe esa dinámica. Viven de eso. Y ha mencionado la República Checa. Bueno, es como decir las manos de Estados Unidos con los dedos en Europa. Es el mismo Estados Unidos. Responde a los intereses de Estados Unidos. Entonces, esta persona, este individuo, pues se ha molestado. Se ha molestado por el contenido, efectivamente, por las verdades que explican, explican, por ejemplo, la cooperación médica cubana en el mundo. Cooperación médica que es demandada, que es solicitada por los países donde actúa. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cantidad de países en el mundo y ahí contradice, ¿no? Estas narrativas de que la democracia, el capitalismo, que es prosperidad, etcétera. Entonces, mentira. Es una gran mentira, pero saben que llega mucha gente y hay gente que se lo crea, aunque estén pegados al piso. Aunque estén contra el piso, creen que el capitalismo es prosperidad. Como dijo Milley en Davos, ¿no? Exactamente. Como dijo el señor Milley en Davos. Algo de escándalo. De escándalo. Como si el resto del mundo, las personas fueran analfabetas, no tuvieran ojo, no tengan conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, este es un elemento más, este señor que preside Prisoner Defender, es un elemento más en estas piezas que mueve el imperialismo norteamericano de Estados Unidos para intentar ahogar totalmente la economía, la vida del pueblo cubano. Hay que decir que la salud pública de Cuba es universal y gratuita, de calidad, gratuita. Eso molesta mucho. ¿Cómo un país tan... que habla de pobreza y que el comunismo y todo eso, ¿cómo va a tener un sistema de salud público y gratuito, de calidad? ¿Cómo es posible eso? Bueno, hay que buscarla, hay que afectarlo. ¿Acaso no es un acto de guerra? ¿Acaso no es un crimen? Y hablan de derechos humanos. Y los derechos humanos de las personas, de los pueblos donde actúan esos médicos, esas brigadas médicas cubanas, los derechos humanos de esas personas, de esos seres humanos, pues es una gran hipocresía y una enorme mentira que hay que condenar. Y desde luego no tendrá lugar, bueno, le han montado un juicio, bueno, a nuestra asociación y al compañero José Manzaneda, un juicio realmente espurio, que no tiene lugar. Y ya creo que el fiscal, ¿no? Desde la fiscalía. Desde la fiscalía están diciendo que no hay delito. Porque es la libertad de expresión. Si vamos a hablar de libertad de expresión, pues aceptemos la libertad de expresión. Bueno, una cosa curiosa es que la organización o la persona querellante, cuando se admite a trámite, hace unos meses, cuando va adelante el juicio, aprovecha para colocar medios afines como el ABC, Diario Español ABC, y otros del Grupo Vocento, como el Correo, en el País Vasco, cosas tan alucinantes. Ellos enviaron una nota de prensa, no refiriéndose al juicio o a que yo le llamara no sé qué cosa y que eso le sentó muy mal. No, 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 no. Lo que intentó por todos los medios es descalificar y criminalizar a la Asociación Euskadi-Cuba, que es la asociación que en aquel momento era propietaria del dominio Cuba Información. Ahora no lo es, hace ya tiempo. Es una más de las muchas organizaciones que colaboran con el proyecto informativo. Bueno, pues en aquel momento, en la nota de prensa, se llegaba a decir que esta asociación estaba recibiendo muchísimo dinero de fondos europeos a través del gobierno vasco para desestabilizar España y Europa. Y el nuevo Gerald, Miami Gerald, llegó a decir también que utilizaba estos fondos para labores de inteligencia. Uno se pregunta, ¿y por qué ustedes no se quereían contra...? Bueno, pues porque nosotros no tenemos dinero, no tenemos poder, no tenemos un equipo jurídico y las personas que van en contra nuestro se dedican precisamente al trabajo jurídico porque es lo que les mueve y lo que les mueve es intentar destruir a todo lo que sea Cuba. Cuba país, Cuba revolución, Cuba gobierno y también la solidaridad con Cuba, los medios alternativos que tienen un discurso distinto al de los medios convencionales sobre Cuba, etcétera, etcétera. Bueno, recordad, hay una campaña de recogida de fondos para que podamos sobrevivir a este juicio y a los gastos que implica goteo, crowdfunding, también está la información en cubainformacion.tv. Y esta enorme paradoja de una organización que dice defender la libertad de expresión y de prensa en Cuba y luego quiere encarcelar a un periodista es la misma paradoja que se da con algunos de sus padrinos en Miami y en la Florida. Recordemos, leemos un titular, María Elvira Salazar. María Elvira Salazar es esta congresista por la Florida de origen cubano. Esta fue presentadora de CNN muchos años. Una verdadera extrema derecha en estado puro del anticastrismo clásico y además venido a más en su virulencia y en su odio. Esto sí es odio. María Elvira Salazar se enfrenta a la congresista demócrata Barbara Lee, bueno, María Elvira Salazar por supuesto es republicana, por defender a la dictadura cubana. Esto es el titular, uno más de los titulares que leemos en internet en la prensa que apoya la guerra contra Cuba, esto creo que es América TV, dando una versión absolutamente falsificada de lo que ocurrió porque María Elvira Salazar es la presidenta del subcomité de asuntos exteriores de la Cámara de Representantes para asuntos del hemisferio occidental de Estados Unidos. Y entonces había una sesión para analizar el tema de las MIPIMES en Cuba, MIPIMES privadas, es decir, el sector privado emergente en Cuba que ha sido legalizado en los últimos años, pequeñas, micro, pequeñas y medianas empresas privadas de Cuba. Y el objetivo de este evento en el Congreso era, bueno, pues cerrarles también a este sector privado que siempre han dicho, no, es que Cuba tiene que ir hacia el sector privado. Bueno, pues ahora no, ahora hay que cercenarles, serrucharles el piso y que no avancen. Y por supuesto, aquello que se estaba oyendo hace unos meses de que quizá el gobierno de Biden pudiera permitir que estas empresas privadas o emprendedores, emprendedoras de Cuba, del sector privado, pudieran tener alguna cuenta en Estados Unidos o en dólares, pues eso, que fue un globo sonda, lo han cercenado absolutamente, ¿no? Bueno, pues cosas que dijo María Elvira Salazar. Bueno, primero, mientras yo sea presidenta de este subcomité, jamás van a tener la palabra personas como esta representante demócrata que lo único que fue es a decir, ustedes, señores, están aprobando y apoyando una política de asfixia a un pueblo inocente. Si ustedes tienen diferencias con el gobierno, no la paguen con el pueblo cubano. Ustedes hacen sufrir al pueblo cubano. Y el bloqueo es una anacronismo y es una injusticia gigante. Bueno, pero es que para justificar esto, María Elvira Salazar dijo cosas como las siguientes. Las MIPIMES son un plan orquestado por el gobierno cubano para eludir el embargo estadounidense. Dijo, las MIPIMES son un término inventado por el gobierno cubano. MIPIMES, señora. Esta no ha entrado en Google. MIPIMES, verá. Este término se utiliza en todos los países del mundo. Desde luego, en España, en el Estado español, por ejemplo. En Cuba decía como algo escandaloso. Estas MIPIMES tienen que registrarse. Tienen que solicitar una licencia en Cuba. Leña. Y en Estados Unidos, ¿no? Tienen que pagar impuestos y eso no me gusta. Ah, bueno. Eso es lo que no te gusta, claro. Lo mismo que no permitís a los deportistas cubanos fichar peloteros por las grandes ligas porque algo de dinero de impuestos caería en Cuba. Y eso es lo que no queréis, ¿no? Lo que es un solo redondeo. Bueno, es escandaloso. Es escandaloso y muestra la politiquería y sobre todo la catadura moral de personajillos como esta señora María Elvira Salazar. Me aburra, le dice, le dice el guerrero. El guerrero cubano que martillé ahí fuerte ahí en esa zona. Y hay que decir que es la hipocresía también andante, la hipocresía, la falsedad. Y es de ultraderecha, pero también está alineada, ya no solo ultraderecha, está alineada al crimen o es patrocina el crimen, el acto criminal que significa este bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo de Cuba. Ella habla de que las MIPIMES, es curioso porque todo esto viene de, bueno, cuando la administración de Obama, Obama, pues, se expuso, bueno, se alimentó, se indujo a que del sector privado, ellos, ellos, a ver si lo puedo resumir mejor, o sea, abogaban porque en Cuba existiera un sector privado, que es lo que hacen siempre, lo que han hecho en toda la historia. Ese sector privado, lógicamente, la simetría en cuanto a poder económico es tan grande que ese sector privado, pues ven Estados Unidos, en la economía de Estados Unidos, una vía para desarrollar a su vez esa empresa privada en Cuba. Pero claro, ellos apostaban a que el sector privado emergente en Cuba sirviera a los intereses de Estados Unidos, de su política, un caballo de Troya. Pero se encuentra que el sector privado es de gente sencilla, de gente trabajadora, que responde a la patria, que son patriotas, que no se van, puede que haya alguno que se someta a la política criminal de Estados Unidos por intereses personales, etc. Si puede que alguno traicione o traicione al pueblo, porque en definitiva todo esto va contra el pueblo. Entonces, Estados Unidos apostó, o sea, el imperialismo de Estados Unidos. Cuando digo Estados Unidos, para no, una cosa es la administración imperial, otra cosa es el pueblo de Estados Unidos, muchos de los cuales son personas amigas, personas que incluso están también peleando contra esta política criminal. Entonces, aquí tenemos en esta señora, María Elvira, congresista por el sur de la Florida, María Elvira Salazar, pues le molesta, o sea, le molesta algo que ellos pensaban que iba a estar a su favor, o sea, crear empresas privadas y a la vez suministrarla, atenderla, ya implicaría un compromiso. Es como comprometer a un sector hacia la política de Estados Unidos contra el país donde actúan ellos. O sea, una intelecta, una contradicción. Pero eso lo hacen siempre. Por eso, a través de la empresa privada, la de lo privado, crean las oligarquías. Y esas oligarquías, como pasa en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, responde a los intereses del imperialismo, que no es más que mantener su hegemonía sobre una región, basta en recursos, en todo, y que le sirve a ellos para tratar de contrarrestar el avance de China y Rusia en la región. O sea, todo es así. Pero entonces, ¿qué pasa? Que se encuentra que con este sector emergente de las MIPIME, pues responde a los intereses de PADDEA del país. Y hay que mejorarlo y hay que hacer rectificaciones, pero no era lo que yo esperaba. No era lo que yo esperaba. Entonces, esta señora viene, que es increíble, parece que los demás, es como el caso del señor Milley, habla cosas como si ellos estuvieran en posesión de la verdad, del conocimiento, y los demás somos ignorantes, analfabetos, estamos cogidos a lazos, estamos en la selva, en el monte, en fin. Porque lo mismo que ella dice, esta MIPIME es lo que tiene que hacer en Estados Unidos. Las MIPIME en Estados Unidos y en el Estado español y en muchos sitios, tiene que, no puede cualquiera por su cuenta, si en una idea hace una MIPIME, y ponerla donde le dé la gana. Tiene que darle esos pasos como se hace en Cuba. No es nada nuevo. Además, el término MIPIME no lo inventó Cuba. No es una cosa del comunismo cubano, señora. Entonces, lo que muestra es, primero, una indecencia y un nivel tan bajo. ¿Cómo es posible que esa gente pueda ser congresista en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que un nivel tan bajo...? Porque antes han sido periodistas. Y ahora, y ahora, y hay una cuestión, hay una cuestión. Aquí, porque vi el vídeo y Bárbara Lee es una congresista demócrata. No la dejó hablar. No, 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 no. Demócrata que varias veces fue a Cuba, se entrevistó con el comandante en jefe Fidel, apreció los valores del pueblo cubano, apreció y constató lo que es la Revolución Cubana. Bueno, ahora hay un componente. Primero, el odio hacia el proyecto revolucionario cubano socialista, y también está también el odio racial. Ahí se expresó, esta señora expresó el racismo que lleva consigo. O sea, el racismo, y no dejó hablar a una congresista que quiso exponer verdades, pero es que esas verdades molestan, duelen, se le desmonta todo. Entonces, esta señora, y lo digo... Es la democracia. Es la democracia. La democracia de que te caiga en la boca. Pero es también una expresión de la doble moral de esta señora María Elvira Salazar, porque ella, en su momento, estuvo detrás del comandante en jefe. Tres años. Tres años detrás del comandante en jefe para entrevistarlo. Y comandante con una dulzura. Comandante, comandante, comandante. Sí, comandante. Y tal, entrevistarlo. Ella. Y después fue a Cuba tres veces, cuatro veces, varias veces. Entonces, y entonces ataca y le niega la palabra a otra congresista. Primero, porque es negra y porque estuvo con Fidel, o fue a Cuba y visitó, estuvo con el comandante en jefe. Pero ella no es la doble moral, el cinismo de esta gente. Lo pasa como el caso de Otra Ola. Va a Cuba, se divierte, vacila allí. Y ahora le dice a los demás que no vayan a Cuba. O sea... No, no, no. Tienen la coherencia, desde luego, no se da la tienda. Bueno, hay un artículo del blog Heraldo Cubano, Artur González, muy interesante sobre este asunto. Dice, las verdaderas causas de la negativa de Washington a permitir el acceso de las MIPIMES al sistema bancario Yankee. Porque, como dije antes, había una especie de globo sonda que si iban a permitir que estas MIPIMES del sector privado, precisamente para darles poder y convertirlas en un caballo de Troya, se les iba a permitir acceder. Es decir, romper un poquitín el bloqueo solamente para este sector privado. Pues parece ser que este paso no lo han dado. Y dice, él cita, pone en el artículo, una frase del John Ford, director de asuntos de la Oficina de Asuntos de Política Interamericanos, del año 1968. Y me gustaría, Lazaro, que me dijera si esto no te suena, si esto no te suena a actualidad pura y dura de lo que está haciendo ahora la administración Joe Biden. No es el momento más propicio para embarcarnos en un programa como este. Un programa de cambio de política hacia Cuba, de flexibilización, levantar algunas sanciones, algo del bloqueo. No, no. Ya que las dificultades económicas actuales de Cuba y las señales de un creciente descontento indican que las penurias por el aislamiento están teniendo un efecto real. Y, por tanto, debemos mantener toda la presión sobre la política de cuarentena. Esto es 2024, enero de 2024, desde luego, desde el gobierno de Donald Trump, pandemia, 11J, etcétera. Esto es la actualidad pura y dura. ¿Quién está detrás de las penurias? ¿Quién está detrás? Esto lo dice un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos de la época. Está clarísimo. Está clarísimo. Pero ellos pretenden ocultar todo el accionar que tiene que ver con una política que es una estructura, una estructura de la cual viven no pocos. Los parásitos, los odiadores, los apátridas viven también de esa política. Son parte de esa política contra el país que la vio nacer. Ahí viene, bueno, lo hemos repetido en varias ocasiones, hay que seguirlo mencionando. Ahí está expresado el memorando del tristemente célebre Lester Mallory, que busca eso, precisamente, crear penurias, insatisfacción, que, en definitiva, el pueblo se levante contra su gobierno para venir ellos atrás. Ellos van a venir atrás para apoderarse del país. Da pena, sinceramente, a mí duele, duele como cualquier persona de conciencia que hayan otras que se presten a este crimen. Es un crimen, es un crimen. Y no lo puede ocultar, podrá hacerle, bueno, querella, juicio, este señor, el individuo, el arrondo, pero es un acto criminal. Y los que se alinean o colaboran con ese acto criminal, ya sabemos el calificativo que conlleva. Pero bueno, aquí está expresado esa pretensión. Ellos creen, o sea, Estados Unidos apuesta, apuesta por la derrota, la revolución cubana en un breve plazo de tiempo. Están jugando incluso con los símbolos, con las figuras simbólicas de la revolución cubana. Ya lo hicieron antes con el comandante en jefe Fidel, cuando pensaban que cuando falleciera, por ley de vida, nadie es eterno. Si es eterno en la memoria, pero físicamente no, en la memoria de millones de personas, de seres humanos. Pensaban que cuando terminara Fidel ya terminara la revolución. Y no ha sido así. Y siempre han estado inventando y manipulando de supuestas enfermedades. Esto es más de lo mismo. Entonces piensan que el momento en Cuba es de dificultades. Realmente hay dificultades. Muchas, ¿cómo no la va a haber? Si hay una guerra impuesta. Un país pequeño que recibe una guerra, ¿cómo no va a tener dificultades? Pero la narrativa es no hablar de las dificultades que crea el bloqueo, sino del fracaso, del comunismo, del Estado fallido. Por eso el cubano está así. En fin, no hablan de la verdad, del origen de todo esto. Es que es miserable, es una actitud miserable, hipócrita, cínica. Entonces, ellos están esperando eso, la debilidad de la economía cubana. Y hablan así. La victoria, o sea, de ellos, la supuesta victoria está el doblar de la esquina. Y a ellos colaboran también estos influencers y todos estos parásitos que viven del sufrimiento del pueblo cubano. Entonces, es lo mismo, pero se van a dar contra la pared porque la revolución va a seguir, el pueblo, porque está el pueblo. Ellos niegan al pueblo y ellos califican de pueblo lo que sirva a sus intereses, a la minoría que sirva a sus intereses. Pero el pueblo verdadero, patriota y revolucionario, que es el que sostiene e impulsa la revolución y lucha por mejorar la vida, las condiciones de vida en medio de una guerra, ese, ese lo ignora, ese no quieren saber de ese. Bueno, y una de las formas en los últimos años de intensificar la guerra ha sido incluir a Cuba en una lista de países supuestamente terroristas y entonces eso implica un bloqueo financiero total, dificultades gigantes añadidas a la economía cubana. Hay un tuit de prensa latina en relación a las palabras de Johanna Tablada, esta gran diplomática cubana. Dice, Estados Unidos debe sentir vergüenza por tener a Cuba en esta lista de países patrocinadores del terrorismo cuando la isla promueve la paz. ¿Por qué dice esto? Pues porque se han reanudado o han seguido el diálogo de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia ahora en Cuba. Y hay un tuit del necio que se refiere a las palabras del presidente de Colombia actual, Gustavo Petro. Petro a Estados Unidos. Cuba no patrocina el terrorismo sino que es espacio para la paz. Agradece a Cuba que acoja esta nueva ronda, este nuevo ciclo de diálogo. Petro dice cosas como la siguiente. Cuba no estaba en la lista de países de estos terroristas. Decidió prestar su territorio para el diálogo de paz entre las FARC y el ELN y el gobierno de Santos. El de las FARC fructificó, el del ELN aún no. Pero por ese hecho el gobierno de Iván Duque, el anterior gobierno de ultraderecha en Colombia elegido después, pidió a Estados Unidos el ingreso de Cuba a esa lista en perjuicio de millones de niños y mujeres de la isla. Aún hoy Cuba presta su territorio para construir la paz de Colombia, pero sigue en la lista del bloqueo y de las sanciones. Y dice también, el mismo gobierno que se lanzó contra la estabilidad del pueblo cubano, suspendió las relaciones diplomáticas con Venezuela y presionó por el bloqueo económico a su sociedad. El resultado fue millones de migrantes, en ambos casos de Cuba y Venezuela, que ahora tienen que ir a Estados Unidos en medio de horrores. Trata de mujeres, esclavitud laboral de niños, violencia que se expande por el continente. Dice, si vamos a las causas, eliminemos el bloqueo a estos dos países. Claro, yo creo que no hay que ni añadirle ni una coma a eso, pero el bloqueo que ejerce el imperialismo de Estados Unidos contra Cuba es la violación más flagrante de los derechos humanos de un pueblo. Los que hablan de derechos humanos, lo que enarbola los derechos humanos. Claro, los derechos humanos de la visión capitalista, imperialista, ya sabemos que significa crimen. Crimen contra los pueblos que no se someten, que no se doblegan. Y lo que le molesta y lo que le irrita al imperio es que hay un pueblo a 90 millas de sus costas que no se doblega y no se doblegará jamás. Entonces, todo este... Además, los millones y millones que destinan a esta política, es increíble. Es increíble. Como si no tuvieran ellos en lo interno gravísimos problemas sociales. Gravísimos. Pero no, la preocupación y ocupación es Cuba. Y, por supuesto, Venezuela. Ese es otro tema. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, que tiene lazos históricos y fuertes con Cuba, pues hay que dañarla también para debilitar. Esa es la jugada, debilitar esa cooperación, esa hermandad. Y os cae uno o cae el otro. Y es necesario para Estados Unidos barrer estos procesos, que son procesos emancipadores y que son procesos que, además, son ejemplos para otros países de la región. Es lo que no quieren. Es lo que no quieren. Por eso apoyan a un golpista. Bueno, el caso del actual gobierno de Bolivia, el caso de Perú. ¿Actual gobierno o no? Bueno, el anterior, el gobierno golpista de Bolivia, el caso de Perú, la situación de Ecuador. Esa es América Latina. Bueno, ahora tenemos a la jefa del Comando Sur en Ecuador. Exacto. ¿Para qué? Hay que... dos y dos son cuatro, ¿eh? De toda la vida, o sea, se provoca una gigantesca crisis de violencia, o se provoca, o se permite. Y después viene el tío Sam para tratar de recuperar su base militar de la que salió con Rafael Correa. Fueron sacados, expulsados, como se le quiera llamar, o sencillamente se dijo que el contrato se acababa. Y ahora veremos lo que pasa. De momento ya tenemos a la jefa y al equipo, el liderazgo mayor del Comando Sur de Estados Unidos, reunido con el gobierno de Ecuador. Para ayudarle, supuestamente, a tajar la crisis de violencia. Increíble, increíble. Es que, vamos, no somos tontos, ¿eh? No somos tontos y el gobierno de Estados Unidos se sabe cómo actúa desde hace muchos años. Para acabar el último tema, vamos a disfrutar un poco con este asunto, con este fracaso, con este barco hundido de proa a popa de la FEDCUB, este equipo de béisbol profesional made in Miami, que trató de ir a Colombia, que se le puso la etiqueta de patria y vida primero, luego la tuvieron que quitar porque en Colombia no les permitían. Bueno, un desaguisado. Por cierto, en los últimos días ya hay deserciones, ¿no? Deserciones. Estamos hablando de el pelotero Junel Escobar se desvincula de este equipo. Su portavoz ante los medios de comunicación, Ayan Padrón, un verdadero cobarde en toda regla, también ha dimitido. Y yo tú el Romero, uno de los patrocinadores que había incorporado el lema de patria y vida para hacer negocio, pues ahora prohíbe, les ha prohibido a este equipo fracasado, les ha prohibido ya utilizar en el merchandising el tema de patria y vida. Porque recordemos, el gobierno de Colombia les dijo claro que no podían utilizar himno, bandera cubana, es decir, representar o intentar hacer que representaban a Cuba en un evento deportivo, aunque fuera de carácter privado en Colombia. Y entonces por eso empezaron a tratar de quitar, dijeron, no, no, tranquilos, no vamos a utilizar el himno, no vamos a poner el himno, no vamos a utilizar la bandera, vamos a quitarlo de patria y vida y ahora nos vamos a llamar Dream Team. También, o sea, empezaron a recular para que no les suspendieran un evento en el que iban a participar y al final del todo, al final del todo, para ese evento sin aval oficial de Colombia, sin subvenciones del gobierno de Colombia que se las, que le dijeron que no. Sin reconocimiento de ningún tipo, bueno, pues la organización decidió cancelarlo porque iba a ser un fracaso económico absoluto y ahora ya empiezan las peleas, las peleas. Y ahora la pelea es entre yo, tú, el Romero, por el tema de patria y vida y esta federación profesional de jugadores de Cuba en Estados Unidos. Y entonces uno descubre una cosa, patria y vida, ¿qué es patria y vida? ¿Es un movimiento político, vamos a decir, contrarrevolucionario? ¿Es eso? Es un engaño total, es un engaño. No, pero es más allá de un engaño, es una marca. Es una marca. Es que acabamos de descubrir que es una marca comercial. Una marca comercial, un negocio. Que tiene la propiedad el señor Yotuel Romero y me imagino, pues su Beatriz Duengo, etc. Me imagino porque no lo sé, no lo voy a afirmar, pero me da que sí, que es el negocio que tienen ellos. Patria y vida es una marca comercial, entonces él ha prohibido que utilicen patria y vida. ¿Qué te parece? Ahí están los que luchan por la libertad del pueblo cubano. Cuando aprovechan una coyuntura, montan un chiringuito con peloteros nacidos en Cuba, formados en Cuba, que juegan las grandes ligas de los Estados Unidos por su calidad. Y entonces tratan de utilizar la pelota, el béisbol, que es patrimonio cultural del pueblo cubano, para dividir, para prestarse también. Es un elemento más dentro de la política de Estados Unidos, porque este individuo, Yotuel Romero, que es un analfabeto en política, en historia, pues está conectado, ha estado en la Casa Blanca. Entonces, estos peloteros, que también es un engaño, se iban a prestar a un evento privado, pero sin reconocimiento, porque esta federación, esta FECU, no tiene reconocimiento de ninguna entidad oficial que rige el deporte. El que rige el deporte, o sea, el Comité Olímpico Colombiano no lo reconoce. La Federación o el Ministerio de Deportes de Colombia no lo reconoce. La Federación o el Mundial de Béisbol no lo reconoce. Entonces, montaron un chiringuito ahí, pero todo lo que está detrás de todo eso, el dinero. Y ahora resulta que se ha puesto en evidencia que el Patry Vida, esta canción que para Libertad de Cuba, que expresa... Es una marca comercial. Es una marca comercial de una empresa, de este individuo. Una marca comercial y ahora implosionado. O sea, toda esa construcción, todo ese chiringuito ha implosionado de forma ruidosa y hay deserción y dice, bueno, esto no... Yo, como dice, yo no fui, amigo. Yo no estuve. Yo no estuve ahí. Pero es que se veía venir. Se veía venir porque es que no tiene asidero. Primero, podrán dividir y podrán confundir, pero no tienen pueblo. No tienen pueblo. Y estamos hablando de Cuba, de un pueblo que tiene un nivel, que tiene conocimiento y que le tocan fibras que son sensibles. La pelota es algo, bueno, es algo particular dentro del deporte en Cuba. Es deporte nacional, es acervo cultural de la nación cubana. En fin, no se puede jugar con eso. Y mucho menos con los símbolos patrios. Yo tuve. No se juega con los símbolos patrios. Entonces, es un negocio. Es para... Además, lo dijeron, para... Un porcentaje de las ventas. Un porcentaje de las ventas. O sea, montaron eso. Fue una payasada que ahora se da cuenta que no podía, no tenía recorrido. Y ahí implosearon una forma tan ruidosa que incluso hasta personas que estaban destinadas a llevarle, digamos, la voz de este evento en favor de la libertad de Cuba. Además, politizados el primer minuto. Y ellos decían que no, ellos de política no querían saber. Que ellos es jugar pelota en el terreno. Pues politizados el primer minuto. Claramente. Y con la idea, la pretensión de crear un show ahí en Barranquilla, Colombia, con Patria y Vida y tal. Y lo que está detrás es el negocio de Yotuel. Qué mentiroso eres. Qué bajo eres. Qué porquería eres. Mira, una nota de Fepcube, que tiene ahora su contencioso, vamos a decir, con Yotuel, dice que la empresa de Yotuel Romero contemplaba, entre otras cosas, un porcentaje de ganancias para la marca Patria y Vida en caso de vender mercancía, merchandising, camisetas, gorras, donde estuviera incluida la frase. Una versión que difiere de lo contado por el artista. El artista dijo que no, todo era altruista, etcétera, etcétera. Bueno, pues, antes se coge al mentiroso que al cojo, ¿no? Y realmente hay algo también, bueno, todas estas personas, por ejemplo, Hayan Padrón, quien ha sido el portavoz de Fepcube durante todo este tiempo, el otro día decía en una entrevista algo que retrata la catadura moral de esa gente. Porque ellos, en todo ese proceso, para poder llevar adelante el proyecto del evento en Barranquilla, Colombia a poder competir, etcétera, como hemos explicado, tiraron para atrás, ¿no? Quitaron lo de Patria y Vida en un primer momento, dijeron que no iban a utilizar la bandera ni el himno, y él declara en esa entrevista que todo era una trampa. Es decir, que lo habían hecho como de mentirijillas para engañar a las autoridades colombianas, obtener el permiso correspondiente e incluso el financiamiento correspondiente, y que después ahí en Colombia lo iban a hacer. Iban a utilizar la bandera cubana, iban a poner el himno, iban a montar el show Patria y Vida, a pesar de que ya lo habían quitado del subtítulo de la supuesta federación. Es decir, que iban a mentir como perros para luego crear su show. Y así es como funciona la contrarrevolución. Desgraciadamente, en este caso, una persona educada, formada, que ha creado arte en Cuba, buen arte durante años, que se preste y que se haya rebajado y vendido de cierta manera. Vendido. Despreciable. Son personas que se convierten despreciables además por la doble moral, por la simulación y el cinismo que acompaña cada paso que dé en su vida. Entonces, bueno, a ver qué se le ocurre ahora. Allá está descubriendo. Yo creo que la credibilidad de él como de otros con respecto a los propósitos que enarmulan, yo creo que está totalmente desacreditado ya. Está al nivel del estercolero donde deambulan toda esta gente, todos estos parásitos, todos estos influencers, ves cada que dice, bueno, pero esta gente, ¿cómo es posible que nacen en Cuba? Pero sobre todo, hay que ver que están en Estados Unidos, en el sur de la Florida, como mucho en Canadá, como en el caso de Darwin, otra pieza. No está en otros países. ¿Por qué en Estados Unidos habría que exponerlo? ¿Por qué? Y sobre todo en el sur de la Florida están toda esta gente. Son migrantes económicos reconvertidos en arietes propagandísticos. Ahí está. Bueno, pues recordar, campaña de crowdfunding, recogida de fondos para ayudarnos a no perecer por los gastos judiciales, por la querella criminal, por el juicio que vamos a tener en Madrid próximamente. Muchísimas gracias por las decenas, centenares, ya en estos pocos días o desde la publicación de la noticia de mensajes de solidaridad con nuestro equipo. Seguiremos adelante denunciando el bloqueo a Cuba y denunciando el papel que tienen organizaciones que colaboran con esta política que es una guerra, una guerra económica, guerra no convencional, pero guerra al fin y al cabo que causa víctimas. Seguimos en combate. Hasta el próximo batazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!